San Lorenzo construyó su primera cancha en 1916. El flamante estadio se estrenó el 7 de mayo frente a Estudiantes de la Plata. A partir de 1927, el club compró terrenos del lado de la calle Mármol y parte de Salcedo. Ahí están los jugadores de los dos equipos que han de protagonizar el clásico de la fecha frente al mástil principal en el estadio de San Lorenzo de Mármol. Paulatinamente, llegando al tope del mástil, la enseña patria de la Argentina. Era muy organizada la cancha. No era solo fútbol, sino que la función que cumplía era que todos los chicos de la zona, hoy están todos por las calles, acá a las 5 de la tarde era un mundo de gente. Se iban cada cual a su casa, salían todos en la misma hora. No hay que esperar media hora o una hora para que salgan estos y después salimos los otros. Un desastre eso. En 1965, la ciudad de Buenos Aires le donó a San Lorenzo los terrenos del Parque Almirante Brown, en el Bajo Flores. Fue el comienzo del plan, que terminó una década más tarde con la expropiación del predio de Avenida La Plata. Se lo estafó a San Lorenzo. Dice que él estaba. Como a las 10 minutos, me pregunto yo mismo. Pero ya estamos en el descenso. ¿Y qué estoy haciendo yo acá? Estamos mal, hay que ir a ayudar, vinimos todos. Muy pronto, junio de 2012.